No sales porque contigo no funciona. Es que la primera parte ha sido algo lamentable si eres técnico. He leído efectivamente el tener la pelota. Si eres técnico, dices. Sí. Si estás en un banquillo. Bueno, es que mejor que no hubiesen ido al vestuario. Yo los dejo en el campo y hablamos en el campo. Sí, sí, y hay medidas de... Pero importantes hay que cogerlas ahí porque si no... ¿Medidas de...? Hombre, pues para cambiar jugadores, cambiar la forma de acometer esto. Vamos a ver, el Cornella. ¿Qué tiene el Cornella en la cabeza? Viene de ganar el Atlético de Madrid y sale eufórico mentalmente. Y vienen de ver al Collano ayer también. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero es un aviso para nosotros. Sí, sí, sí. También. ¿Vale? Sí, sí, sí. Vale. Entonces, hacemos la psicología previa. Tú tienes que seguir a la primera media hora que le cueste al Cornella pasar de en medio campo. Ya no llegar a la portería. Como tú no dejes esas señales de identidad, cualquier equipo en 25 media hora que no has chutado a portería, que no has tenido una ocasión, aunque sea un juvenil, crece mucho, demasiado, y luego ya se te va el partido, se te va a un sitio donde tú no quieres. Pero si es que... Mira, cuando sale Dembélé, puedes decir, ha fallado el penalti, ha intentado esto, pero puedes decir, coño, ha jugado bien, ha jugado mal, pero es que hay jugadores que tocaban a no perder el balón simplemente. Y estás en el Barcelona. Tienes que asumir... A mí lo de Griezmann me enerva mucho. ¿Por qué? Porque es orgullo profesional. No es. Es decencia profesional. Cuando tú estás en un terreno de juego, tienes que coger, y la responsabilidad que te ha dejado Leo Messi, la tienes que coger tú, porque has llegado a ese nivel casi. Me refiero de asumir poder en un campo de fútbol. Cuando vienes del Atlético de Madrid siendo la estrella. Claro, eso lo pierdes en el Barcelona automáticamente, porque el Barcelona es tan grande... Pues no parece. Vale, de lobo, no parece. Claro, claro, y me ha sorprendido porque lo que has dicho o habéis dicho, no sé quién lo ha dicho ahora, dicho, dicho, es que con tanto penalti, coño, ¿qué tenemos que tirar? ¿Cinco? ¿O que saca Koeman a tirar un penalti? Pero que viene a sacar un lobo. Koeman nos lleva bien, eh. Se pone a tirarlos ahora y ahí es capaz de enseñarlo. Pero hace cinco días, hace cinco días, y ahí es capaz de enseñarlo. Y ahí es capaz de enseñarlo. Y ahí es capaz de enseñarlo.